Vamos a iniciar de inmediato con nuestra unidad móvil con Adair Concepción, ya que la ex ministra de trabajo Alma Cortés estuvo en el Ministerio Público para saber cuál fue la razón. Pasamos de inmediato contigo Adair, cuéntanos. ¿Qué tal Mirna? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti a la audiencia. Efectivamente tenemos reacciones de la ex ministra de trabajo y también abogada Alma Lorena Cortés a su salida de la Procuraduría General de la Nación tras participar en una diligencia donde se está solicitando la destitución del fiscal sexto anticorrupción Aurelio Vázquez. Entre los motivos, según la ex ministra, está la tortura y la extra limitación de funciones. Vamos de inmediato con sus declaraciones. Adelante. Así precisamente vinimos a cumplir con una diligencia. Se presentó una queja contra el fiscal sexto anticorrupción Aurelio Vázquez precisamente por las violaciones al debido proceso. Y las mismas encuadran dentro de abuso de autoridad, extra limitación de funciones, tortura, tortura, una privación de libertad ilegal, entre otros cargos que se le están formulando. Y que a la fecha, pues, mantiene el curso de una investigación cuando existe un incidente de previo especial pronunciamiento que a la luz de los artículos 2272 y 2276 del Código Judicial, tomando en consideración que este proceso está bajo el procedimiento inquisitivo, esto debió haber suspendido el proceso, la investigación hasta que se resolviera un incidente de nulidad de previo especial pronunciamiento por falta de competencia. Aquí nos encontramos entre un dossier de faltas, de incumplimiento al debido proceso. Queremos pensar que por su situación está siguiendo instrucciones superiores porque aquí está instruyendo un proceso, violando. La dirigente oposición superiores, 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 violando. Adair Concepción, desde nuestra unidad móvil, gracias por tu informe.